Hola, hola mis amigos, les doy la bienvenida a este, su canal informativo real. En esta oportunidad con una noticia muy muy sentida, muy conmovedora. Primero, por la muerte de la madre de Nicole Kidman. Segundo, porque el príncipe Guillermo y su esposa, la princesa de Gales, Kate Middleton, le hacen llegar un sentidísimo mensaje. Y todo esto quiero que lo analicemos a continuación, porque definitivamente es la noticia del día, ya que permite ver cómo dos de los royales más vistos y queridos en el mundo en la actualidad, que son los príncipes de Gales, se hacen parte, activa, nada más y nada menos que acompañando a una grande, a una famosísima, como lo es Nicole Kidman, en medio de una tragedia que le ha cambiado la vida. Y esto quiero que lo veamos de inmediato. Primero te pido entonces que le des un me gusta grande, grande a este vídeo, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita, si es que no lo cliques para que todos nuestros contenidos se lleguen a ti de primera mano y que me digas que le dejes, mejor dicho acá abajo, mensajes de apoyo, de cariño, de acompañamiento a Nicole Kidman, ahora, que es cuando más nos necesita. De inmediato entonces hacemos un contacto con nuestra producción para que nos den toda la información sobre esta triste y terrible tragedia. Orlando, de momento traigo esta noticia del portal digital antena3.com y es que Nicole Kidman ha roto el silencio tras la muerte de su madre, Janelle Kidman, el 7 de septiembre a los 84 años. La actriz que estaba en Venecia para el Festival de Cine cuando recibió la noticia expresó su gratitud a través de la red social Instagram y en la clausura del festival. Nicole Kidman destacó la importancia de su madre en su vida y cómo el apoyo de sus seguidores le ha brindado consuelo durante su duelo. La fortaleza de Nicole Kidman en medio de su tristeza destaca el poder de la comunidad y el consuelo en tiempos de pérdida. Ahora le doy la palabra a Orlando. ¿Cómo piensas que las figuras públicas manejan el duelo mientras están bajo el ojo público? Pues definitivamente lo manejan igual que todos nosotros, sin embargo tienen que agregar un elemento más a esa lucha contra el duelo que es buscar tener la mayor privacidad posible en medio de estas tragedias que definitivamente no tienen comparación a él. Bueno, en este punto cabe destacar entonces que los príncipes de Gales, el príncipe Guillermo y Kate Millaton, le habrían hecho llegar un sentidísimo y querido mensaje a Nicole Kidman, haciéndole saber que la acompañan, que la apoyan en todo este trayecto y sobre todas las cosas que no piensan dejar pasar esta situación en vano y que por otro lado van a seguir dándole su mano amiga, buscan aupar homenajes a su madre también dentro del territorio inglés, ya que se sabe que en Reino Unido es muchísimo el amor y el cariño que siente todos por Nicole Kidman. Unos momentos complejos, unos momentos dolorosos, en donde ahora yo te pido por favor que te unas al clamor de los príncipes de Gales demostrándole a Nicole Kidman que la apoyamos a la distancia, que la acompañamos y que le enviamos mucha fuerza, sobre todo mucha fuerza y amor para que su corazón logre mantenerse firme ante el dolor, el golpe más duro que jamás había podido sufrir. Muchísimas gracias.